¡Adiós! 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 ¡Pásen! ¿Firma todo bien? ¿Podemos hablar? ¡Por supuesto que vamos a hablar! Pero... ¿De qué querían hablar conmigo? Irma, es... es de tu marido. Tu marido trató de prospasarse conmigo ayer. Irma, ¿tú no le puedes creer? ¡Esta prostituta está mintiendo! Ella fue la que se me incinó a mí cuando yo nada más le ayudé a subir las bolsas del coche a su casa. ¿De verdad? ¿Y ahora vienes a decir que yo... me estaba insinuando? ¿Cómo le crees con ese cuento, Irma? Claro que no es cierto. De verdad que tú eres bien basura. Tú eras una escoria, tú eres una bestia. ¡Ah, sí! De igualita se puso de furiosa cuando le dije que no, que no te iba a traicionar, que yo te era fiel a ti, mi alma. ¿Cómo se te ocurre y ahora te viene con todo ese cuento? ¿Tú le ves los golpes que tiene en la cara? Esos golpes se los dio el fisioterapeuta de Eddy. Mira qué cuento. Rafael, cuando entró a mi casa, este tipo me estaba atacando y yo tuve que interceder. ¡Mentira! Claro que no es... ¿Qué fui yo la que te di los golpes ahora? Por supuesto, tú me los diste a mí. ¡Mora, mora! Pero yo no puedo creer tanta estupidez, esta es una basura. Irma, agarró un palo, escúchame, tranquila. Ella agarró un palo y me empezó a golpear y yo ni siquiera me pude defender. ¿Cómo? Soy un caballero, no le iba a pegar a la dama. Irma, y ahorita ni siquiera te podía contar la verdad, te iba a decepcionar de tu amiga, Irma. Irma, Irma, por amor a Cristo, ¿tú no le puedes creer? Este tipo hizo lo imposible por meterse a mi casa. ¿Qué? Trató de besarme a la fuerza, trató de ofrecerme dinero para que yo me acostara con él. No le puedes creer, Irma, por amor a Cristo. No sé, no sé, Camila, no sé ni qué creer. Cómo no voy a dudar de ti si sé cómo te ganas la vida. Cómo no lo voy a creer a mi marido cuando sé perfectamente bien a qué te dedicas. Irma, Irma, por Dios. Pata, si la ropa la tienes que doblar bien, ¿por qué tú siempre le echas al cajón? Qué chabola. Sí, para que Erika no diga que te enviamos con la ropa arrugada. Uy, bueno, me van a regañar, me van a ayudar. Oye, y dile a Madox que se porte bien, ¿ah? Que le presta atención a Arika, ¿sí? Saben que lo mejor de todo esto es que voy a recuperar mi cuarto para mí solo. ¿Qué? A ver, no es como que te vas a morir, ¿no? Vas a estar pendiente de nosotros, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, Julián. Tú ya tienes que sentar cabeza. Tú de ahora en adelante vas a ser el hombre de la casa, ¿no? Sí. Y bueno, pues, es cierto que es la primera vez que vamos a estar separados, ¿no? Y cada quien va a ir agarrando su camino poco a poco. Bueno, lo más difícil va a ser mantenernos unidos mientras estemos separados, pero estoy seguro que va a ser así. Entonces... ¿Saben qué? Yo también quiero. Por eso no me crees, ¿ah? Inma, yo siempre te he considerado mi amiga, mi hermana. Sí. Si yo a ti te confié, mi secreto fue porque he confiado en ti. Ajá. No es para que vengas ahora a acusarme de quererme a la basura de marido que tienes. Baja la voz de una vez. ¿Dónde vas a estar? Baja la voz y yo la subo, ¿eh? Tú no tienes ningún derecho a desconfiar de Camila. Claro que lo tienes y me vino a calumniar a mí, Francisca, ¿qué te pasa? Mira, no se te olvidó, ¿eh? ¿Por qué te veniste acá a los Estados Unidos? Lo encontraste con otra vieja, te está poniendo los cuernos. No me metas, Francisca. Cállate, cállate. Yo sé lo que pasa, ¿eh? Prefieres perder a una amiga de verdad que quedarte sin esta porquería de marido. ¡Por eso te estás haciendo la tonta! Mi alma no sufras, por favor, no las escuches. Mira, ni al caso, lo que está diciendo esta prostituta nomás es para sacarme dinero. Es para lo que dijiste, imbécil. ¿Qué dijiste, imbécil? ¿Qué dijiste, imbécil? ¡Vas a insultar a Camila y te mato, animal! ¿Eh? Te tengo una gran noticia. Para un club como este, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo mejor que le puede pasar? Que la selección nacional convoque a una de nuestras jugadoras, por ejemplo. Pues estamos cada vez más cerca de que eso suceda. Vendrá un cazatalentos de una universidad de Los Ángeles. Supieron que subimos nuestros récords y están interesados en becar a una de nuestras jugadoras. Estoy segura que ya saben a quién, pero aún no me dicen. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pierre, perdón! ¡Pierre, perdón! ¡Pierre, perdón! ¡Pierre, perdón! Patas, yo no le puedo pedir perdón a una prostituta. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mamá! ¡Mamá, tú me lo vas a tener si está insultando a Camila! ¡Camila nos ayudó a que no nos derrumbáramos, mamá! ¡Ella sí fue nuestra mamá! ¡Mientras tú estabas en México con este imbécil! ¡No puede ser que lo estés defendiendo! Por eso mismo yo también te voy a... ¡No, no, no, no! ¡Basta, ya! ¡No tiene por qué pedirle perdón porque es cierto! A eso se dedica, Camila. ¡Camila! ¡Camila, por favor! ¡Perdóname, Camila! ¡Camila! ¡Camila, por favor! ¡Escúchame, Camila! ¡Camila, Irma! ¡Camila, yo te juro que no les iba a decir nada a mis hijos! ¡Era lo hiciste! Ya no se lo van a decir a mis hijos. ¡Ay! ¡Ay! Yo lo único que quería era advertirte que tiene una porquería de hombre a tu lado. ¡Es que yo nada más estoy buscando tener un hogar con el hombre que hizo espacios! ¡Si tú no hacías creerle a las mentiras a ese imbécil! ¡Ese es problema tuyo para telar! ¡Jate a mi casa! ¿Qué pasó con Camila? Nada, Lili, todo está bien. Como siempre, Camila es la única que da la cara por nosotros. Siempre que la necesitamos está ahí. No puede ser. Bueno, ya me voy. No puedo llegar tarde al trabajo. ¡Vale! No te preocupes, brother, que eres imbécil mercangor yo, ¿eh? ¡Y yo te ayudo! ¡Mira! ¡Vale! ¡Si te vuelves a acercar a Camila! ¡Vale! 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 No, no quiso escucharme, Camila. Luego le hablo, Camila. Si saben algo de ella, me avisan. Hijo, por favor, escúchame, por favor. Me voy a llevar lo que puedo. Luego me visiten con Erika y me llevan las cosas que salten. Con permiso. A ver. No, no es de mi modo, ¿sí? Mi paciencia contigo se acabó, ¿ok? Como sé que no vas a sacar al mandacido este de esta casa, el que se va soy yo. No, por favor. Sí. No puedo creerlo. Se va a mudar a casa de esa perra con mi hijo. Por ella sí se separó de sus hermanos. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Dale. Gracias. Hoy no podemos hacer nada, ¿alright? Está con mi hijo. ¿Pero qué más vamos a esperar? Ashley, si no hacemos algo ahora, él va a dejar a Maddox con la tal Erika esa. Él va a crecer pensando que esa perra es su madre. ¿Tú quieres eso? Claro que tengo experiencia con atención al público. No, nunca he trabajado como vendedora, pero ¿puedo aprender? Sí. Sí, claro que le envío mi hogar de vida. Gracias. Ay, bienvenido. Hola, Maddox. Hola, licenciada. Salúdala. Ven, ven. Salúdala. Ay, hola. ¿Cómo estás? No llores, no llores. Mira, conoce tu casa. Ya tengo listo tu juego y ya ves. Ok, ok, ok. ¿Qué te pasa? ¿Ah? Te conozco, José María. ¿Te peleaste con tus hermanos? No, mamá, no. Tengo un problema con el baboso de Daniel, pero no quiero hablar de eso. ¿Qué, qué quieres? Calma, calma. Mira, ahorita lo importante es que estamos dando un paso muy importante, Erika. Vamos a empezar a vivir juntos y no quiero que nada ni nadie me lo eche a perder. ¿Eh? A ver, ¿y cómo tú puedes estar así tan tranquilo después de lo que causaste? Shh, a mí ni me vengas a reclamar si a alguien le tienes que decir algo a esa Camila que me vino a molestar. Ni se te ocurra volver a ofenderla. Ay, ni te quedé ese papel de digna, Rosita. Si somos iguales. Pero, pues, aprovechando que ya estás en esa postura y la sensibilidad de todos ellos, ¿por qué no les dices que estás bien preñada ya? Sí, sí, sí. Pues, es la verdad. No se termino. Julián, perdón. Julián, perdón. No, 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 no. Julián, Julián, hijo, ya sé que no he sido la mejor madre, pero... Sí, sí, no lo eres. A ver, Julián, ¿pero cómo te vas a mantener? ¿Dónde vas a vivir? Pues, no lo voy a decir enfrente de estos dos, ¿ok? Y no empiecen a lloriquear, que no me gustan las pedidas, ya. ¿Me puedo ir contigo? No, Ana, ahora no, ¿ok? Pero prométeme una cosa. Si este malnacido te hace algo, me llamas enseguida, ¿ok? A ver, vengancia, ven acá y escúchenme bien. De mí siempre van a saber. No se preocupen, ¿ok? Julián, si necesitas algo aquí, ¿estoy bien? Cuídate. Por favor, cuídate. Por mí, por favor. A ver. ¿Dónde está el dinero? Hija, vámonos. Licenciado cocinero, esto está muy sabroso, ¿eh? Sí. Pero yo me tengo que ir a la chamba. A ver, José, mira, ¿cómo que te vas? Yo estoy buscando empleo, que ahí sí me llaman para una entrevista, ¿qué hago con Maddox? Pues, eh, háblale a Panchita, dile que te ayude a cuidarlo. Ah, ¿y cómo son sus rutinas? Digo, porque no se ha querido comer la comida. Ah, no, no, es que mira, al patrón lo que le gusta es que se lo partan así chiquito y se lo pongan en la boca. Ah, pero mira, tú has trabajado con niños, vas a ver que mi campeón es un angelito comparado con los demás. Y en caso de que se te ocurra salir con él, sacarlo a pasear al parque o lo que sea, te lo llevas con una carriola porque luego te empieza a decir que lo cargues y llora mucho. Ah, sí. Ya estás como su mamá. Dale. Oye, Maddox, te me comportas, ¿eh? Te me comportas. Porque a las mujeres bonitas se les hace caso. Y acuérdate que ya tiene nubeo, ¿eh? Tú ya estás jugando. Dale. Nos vemos en rato. Bye, bye. Bye. Pues, tu papá me acaba de dar una superidea. ¿Qué te parece? Sí, vamos al parque, pero te comes primero ese sandwich, ¿ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo dijiste por teléfono? ¿Y qué haces con esa maleta, Julián? ¿Sabes qué? Yo me cansé de vivir con mi familia, TJ. Me cansé de los pleitos, me cansé de los gritos, de la... Por eso teníamos que hablarlo aquí, ¿ok? ¿Para que agarres tus cosas y no te acuerdas? ¿Qué pasa si nos vayamos? ¿Cómo irnos? Julián, ¿adónde? ¿Tú me estás diciendo que nos escapemos juntos? Buen día, te cuidas. Tenías razón. Dejó a mi hijo con Erika. Ellos me lo quieren quitar. No, no, no. Just relax. Eso no va a suceder. No lo vamos a permitir. Para eso estamos aquí. Ok. Do it, Derek. Si es la única manera de recuperar a mi hijo, hagámoslo. ¿Quién va a quedar campeón del mundial? Bueno, por supuesto que Argentina. Portugal. Colombia. Brasil. Obvio, pues, México. No se pierdan mi familia perfecta. Y obviamente el mundial también por telemundo. Los amo.